Hola, mi nombre es María Camila Gallego, soy ciclista, estudio Derecho en el Poli Medellín. Ha sido una trayectoria que ha tenido muchas alegrías, pero también muchos golpes, porque el ser deportista no es fácil y mucha gente cree que por ser deportista lo tenemos todo y en verdad no, me ha traído las alegrías más grandes de mi vida, mucha satisfacción personal y pues también para mi familia. Pues entre mis grandes logros y satisfacciones es el haber podido representar a mi apartamento en los campeonatos interligas, ser selección Antioquia después de tanto entrenamiento, tanto sacrificio, es una satisfacción muy grande. Participé en la Vuelta Antioquia femenina, si no soy mal creo que quede en la posición 20, competí en el clásico el colombiano, quedé segunda en la general y segunda en las metas volantes. Nunca estoy como quieta en madrugada entre nada, luego de una toda la tarde trabajar y en la noche pues venir a la universidad a estudiar y luego llegar a casa a seguir estudiando, terminar trabajos o preparar exámenes. Siempre es un poquito pesado, pero uno se acostumbra pues de esa rutina. He recibido apoyo pues principalmente de los profesores, porque me he tenido que ausentar a clases o tal vez llegar tarde o salirme antes y ellos entienden. Obvio siempre y cuando uno cumpla pues con ponerse al día y responder por los deberes. Bueno ahora le quiero hacer una invitación a todos los estudiantes del poli que sigan para adelante, que el deporte tanto como el estudio no son cosas fáciles, pero si estamos aquí es porque podemos hacer ambas cosas y estamos hechos para grandes.